Esta canción para todas las madrecitas, mamacitas de todo Bolivia Ahí se les va Perdón, mírate mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, venidón Caimito amado Ángel adorado Dame tu bebo Jamás Habrá quien se pare Amor Como mariachis Si sabes que te quiero Sabes que te quiero Curosu No 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 No